Te saco a pasear en un banshee robao' Como OG Black, como OG Black, como OG Black Hacemos una porno en la parte de atrás Como OG Black, como OG Black, como OG Black Que no para el de yaqueo, que no para el de yaqueo Te miro a los ojos y veo luces Maldito sea el hombre que te use Tú te mereces un cangre y tú no estás pa' loser Que te lleve pa' la fera y te gane todos los peluches Follow, 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 mira lo que caché en el cruce Flores que la poli no me escuche Que tú tienes lo tuyo y eso hace que me muse Te cargo todos los paquetes si haces compra en el super Ey, tú te adelantá, ey, te la Cybertruck Ey, quiero un pala atrás, ey, fader con el bo' Tú me tienes dando vueltas, ya me siento Tony Hawk Vestido de Christian Dior, yo le doy gracias a Dios Yo te saco a pasear en un banshee robao' Como Uji Black, como Uji Black, como Uji Black Hacemos una porno, en la parte de atrás Como Uji Black, como Uji Black, como Uji Black Que, 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 que no para el de yacqueo Me yacqueo Me yacqueo Me yacqueo Bellaqueo Churro, bra, bra, bra Churro, bra, bra Churro, bra Churro, bra, bra Bebo para el bellaqueo Cuadrte duro como banshee robao' Con la lengua de carpil y bien enrolao' Al carajo el novio tuyo bien saiquito encuernao' Él jugando play y tú en casa con el panty pa'l lao' De galo, Uji Black, las que quieren bellaqueo' ¿Dónde están? Hacemos una porno en la parte de atrás Vuela disco Te bendigo ese culo y no soy ministro Sigue perreando sola Me tiene buqueao' como droga enamorao' Del culo amor foda Creo que es el piquete No soy libre y que se joda Si quiere chingamos sin boda, boda